Para nosotros como Policía Nacional Civil, estar con acá es un privilegio. El jefe policial de la delegación de Sonsonate, su comisionado Padilla Castro, participó en un foro de consulta ciudadana, acompañado por representantes de centros educativos y ciudadanos del municipio de Armenia. Se refiere a la ejecución de un foro de consulta ciudadana. El propósito de estos foros es permitirle a la comunidad para que se exprese en cuanto a la problemática de seguridad en el municipio, porque hay varios sectores involucrados que planteen también algunas alternativas de solución, porque consideramos que las soluciones no solo tienen que venir de la policía, sino que también tienen que venir de todos los sectores. En los foros participan sectores como transporte, el sector comercio, el sector religioso, el sector estudiantil, entre otros sectores. Esta actividad es parte de la metodología del nuevo modelo de policía comunitaria, que busca fortalecer los lazos de confianza entre policía y comunidades. De esta manera también se busca la opinión, la sugerencia y comentarios de los beneficiados. Se hacen mesas de trabajo con el fin de que llenen unos formularios de consulta. También buscamos la percepción ciudadana, pero sobre todo el propósito de estos foros de consultas es encontrar soluciones para los municipios y que la gente participe en esas soluciones, porque la prioridad siempre va a ser buscar la prevención del delito. En el evento se desarrolla una interlocución e intercambio de ideas que permite mejorar el trabajo policial en las comunidades y que los habitantes también conozcan a los agentes que están en su sector. En esta mañana a través de las mesas de trabajo, que son 10 mesas de trabajo las que se han instalado, vamos a obtener la opinión y vamos a obtener sugerencias de poder mejorar nuestro trabajo en el municipio. Pensamos que es importante en este caso que la juventud, como hoy bien se ha mencionado, se ha hecho presente en su mayoría, de poder obtener esos insumos y poder saber qué es lo que la población de Armenia demanda para tener una reducción en la violencia. Representantes de juzgado, ISDEMU, Alcaldía, Iglesia Católica y Procuraduría General de la República asistieron a esa actividad. Y de esta manera la Policía Nacional Civil continúa implementando más actividades para beneficiar a la sociedad de diferentes municipios en el departamento de Sonsonate. Briseida Morán, TBS Noticias.